¿Sabías que en España se producen al año unas 50.000 muertes por parada cardíaca, de las cuales 30.000 se producen fuera del hospital? Cada minuto que no realizamos la reanimación cardiopulmonar del paciente disminuye en un 10% las posibilidades de supervivencia. ¿Sabrías qué hacer ante este paciente? Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sandra, llama al 112 y trae el desfibrilador. ¡Suscríbete al canal! Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Enchufe el conector de las almohadillas junto a la luz que parpadea. Coloque las almohadillas. Enchufe el conector. Analizando el ritmo cardíaco. Que nadie toque al paciente. Al paciente. Todos fuera. Se aconseja hacer el choque. Recargándose. No se acerca al paciente. Administre el choque ahora. Todo fuera. Todo fuera. Naranja. Todo fuera. Choque administrado. Continúe asistencia. El reconocimiento temprano de la parada cardíaca y la RCP de calidad son fundamentales para la supervivencia del paciente. En tu mano está el poder salvar una vida. Para realizar esta videoformación hemos contado con la ayuda del maniquí de RCP Ride & Advance de Mordant Simulator. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.